Seguimos hoy en la Divina Comedia, distintos temas abordamos, distintas circunstancias. Salimos de la política, de la discusión sindical y ahora nos vamos a algo que se está discutiendo en la ciudad de Rosario. Si nuestra directora de cámaras y nuestra directora general de producción del programa está de acuerdo, podemos ver este video que va a funcionar a modo disparador de un debate que se ha abierto en la ciudad de Rosario. Marco normativo para regular lo que son las picadas en la ciudad de Rosario. Cuando se cerraron el picódromo de Ovidio Lagos al 6.800, lo que también era clandestino, lo que sucedió fue que todo ese grupo de gente que participa de esta actividad, como un deporte, como un hobby, se va corriendo por distintos lugares, lo tenemos en la cabecera del puente Rosario Victoria, los tenemos en la zona sur, en la zona de Oroño y la Madrid, a partir de los distintos controles municipales y donde se van corriendo. La posibilidad de generar un marco normativo que genere un lugar apto con condiciones de seguridad y de infraestructura para que se pueda llevar adelante esta actividad, nos parece que sería importante, porque esto hay que decirlo, en sí misma la picada no tiene nada de malo, más allá de los riesgos comunes de todo deporte automotor. Ahora, cuando eso se realiza en la vía pública, aparecen las consecuencias fatídicas para terceros, pero también para los espectadores y para los conductores. ¿Eso sería una cosa municipal o privada? La idea es generar la posibilidad de un marco normativo para que los pueblos que quieran invertir y construir este tipo de picódromos lo puedan hacer con la habilitación municipal. La municipalidad tenía una idea de generar un picódromo municipal. Por un lado creemos que lo puede hacer el privado, pero además creemos que con el estado en que se encuentra hoy el presupuesto municipal, no estamos para hacer frente a una situación que comparado con otras prioridades en materia de infraestructura, tiene un lugar menor. Pero sí, en consideración a la seguridad vial y a todas las consecuencias que pueda traer, creemos que la habilitación de determinados picódromos para que ese grupo de gente pueda desarrollar su actividad, sería una buena idea. Bien, hago una breve introducción desde mi perspectiva sobre el tema. Yo siempre le enseño a mi hijo que el peor error que puede cometer en su vida tiene 7 años, es subirse a una moto. Yo siempre digo eso. Pero bueno, si ya se subió a una moto alguno, espero que a mi hijo no le toque, que sea en un lugar medianamente ordenado y no en las calles de Rosario. Estamos con Marcelo Sánchez, quien integra la Asociación de Pilotos del Cuarto de Milla de Rosario. Yo soy un ignorante en esta materia, pero ya se ha transformado en una cuestión social porque nos está costando vidas este tema. Entonces, por eso te invité, yo no tengo idea, sé qué implica la medida de metros, que es un cuarto de milla, pero para contarle a nuestros televidentes qué es la Asociación de Pilotos del Cuarto de Milla. Sí, en realidad, voy a aclarar antes de empezar a hablar, porque hoy se ha mezclado mucho, nosotros mucho acceso a la parte periodística no tenemos, a los medios, entonces se ha mezclado en estos días, viste, que hay una propuesta de un concejal para hacer un circuito callejero. Bueno, me han llamado por teléfono y me han preguntado lo del circuito callejero, es una propuesta que hicieron para traer el súper TC2000. Ya te pregunté qué es la asociación, porque esa es la segunda pregunta, que hay que haga la entrevista yo. ¿Qué es la asociación de pilotos del Cuarto de Milla de Milla? Bueno, nosotros agrupamos un grupo de gente, en realidad, de los más antiguos, para poder llevar a cabo esto, porque hace cuatro años que se ha remodelado el autódromo y estamos sin actividad de picadas. Bien. Aclaro que la... ¿Qué relación hay entre las picadas y el autódromo? Para explicarle a los televidentes que están, por ejemplo yo, que no conocemos nada sobre este tema. Exactamente. A veces uno habla de picadas y picada tiene miedo, o sea, da ese sabor de... De peligro. De peligro y clandestinidad. O sea, yo quiero aclarar que la picada es una carrera de aceleración. Ajá. En 250 metros o en 400 metros, donde el potencial del auto se desarrolla en esa cantidad de metros. Es como un auto de carrera, es igual. Es como si fuera una categoría de 850 promocional, un súper TC2000, un turismo carretera, pero esto es transportado a una recta. Estás preparado para eso, por un lado. Y después está el grupo de gente, de chicos que tienen un autito, que lo preparan, que hoy estamos en realidad ante un deporte donde se practica a nivel mundial, que son las picadas, pero no en la calle. El chico que tiene un auto, como vos decís, que tu hijo tiene 7 años, yo tengo un hijo de 23, que tiene un autito y tiene ganas de acelerarlo, qué mejor lugar que en el autódromo donde tiene todas las medidas de seguridad, como se hace en todas partes de la Argentina. Vamos a hablar de la Argentina, no hablemos de la leaña. ¿Ustedes le han pedido hacer picadas en el autódromo? Como lo hicimos siempre, hace mucho tiempo. ¿Cuánto hace que dejaron de hacer las picadas? Desde que se remodeló todo el autódromo, hace 3, 4 años. ¿Qué motivo le dieron para que no... No hay motivos. Hoy, bueno, ya saben, lo voy a hacer simplificado, el problema que hubo con los vecinos, ya el juez dijo que el autódromo se queda ahí, se invirtió en el autódromo por el tema de los ruidos. Nosotros estamos pidiendo que se pueda desarrollar nuestra actividad, que es como una carrera, es menor que una carrera. Claro. Porque una carrera son 30 autos que giran en el circuito durante una hora, durante todo el domingo. O por ahí están viernes y sábado probando todo el día, las molestias son mayores, ocasionan mayor cantidad de ruido. Nosotros hasta lo último habíamos picado hasta sin... O sea, habíamos desarrollado la actividad con los autos hasta con silenciadores. Esto hoy, entre municipalidad y concejales, se tiran la pelota uno con otro. Nosotros... ¿Hay algún argumento técnico? Porque yo, a mí me gusta el fútbol, de automovilismo y de motocicleta, no entiendo. Pero digo, a veces te plantean, ¿no juega la reserva en fútbol? Porque la primera está el piso blando y la primera necesita el piso bien, entonces la reserva arruinaría el campo. Digo, ¿existe una posibilidad que con las picadas suceda algo de ese tipo? No, no, no. Nosotros utilizamos la recta del autódromo. ¿Está? Nosotros vamos, por ejemplo, a correr a Buenos Aires, al gas, donde corre el turismo carretera, se hace todos los viernes a la noche. Y nosotros corremos ahí, estamos hablando de... ¿Funciona perfectamente? Funciona perfectamente. ¿Vamos a Córdoba, en el Cabalén? Lo mismo. ¿Vamos a Paraná? Lo mismo. ¿Vamos a la Barría? Lo mismo. ¿Nueve de Julio? Lo mismo. Todos organizan eventos de picadas, carrera de aceleración, como vos lo quieras llamar. Entonces, la municipalidad hace dos años se habilitó el autódromo, pero en un arreglo entre municipalidad, concejales, juez y vecino, dentro de una ordenanza, que es la 89 de 34, si no recuerdo, en el artículo 7 pusieron que se prohíben las picadas. O sea, se prohíben los eventos de picadas. ¿Y a ustedes no les dio ninguna excusa? No, no. En su primer momento fue el tema del ruido, claro. Pero hoy el autódromo está todo dissonarizado, se han pedido ahora informes de ruidos en el autódromo, las obras están hechas, el autódromo está en perfectas condiciones, para organizar lo que es el evento se corre con ambulancias, con medidas de seguridad, se controlan los chicos, como te decía antes, chicos de 20, 21, 22 años que tienen una motito, que hoy la preparan, trabajan toda la semana y esperan ese momento para ir. Todo tipo de laburo, yo, a pesar de no conocer, siempre que conocí, tuve amigos que eran fierreros, era un universo, todo tipo de laburo. A ver, es una práctica toda la semana, preparar, retocar los vehículos, el cable, ahora no hay más carburadores, me acuerdo dónde. Inyección. Bueno, y esa gente necesita expresar esto. Descargar, claro, descargar la adrenalina. Se hace la peña en el taller, se come el asado. Pero en el taller no puede correr. No, no, no. Entonces, ¿qué incidencia tiene esta expectativa, esta ansiedad que tiene la gente de preparar un vehículo y la cantidad de accidentes de tránsito, problemas que estamos viendo en la noche en estos momentos? ¿Hay alguna relación entre esto? Mira, yo te mentiría si yo te diría que hoy abren el autódromo y mañana se van a terminar las picadas callejeras. Lo que sí te puedo decir es que se va a reducir mucho. Vamos a poder hacer una campaña en conjunto con la municipalidad para que los chicos no corran en la calle, darle un lugar donde puedan ir. Nosotros estamos pidiendo los domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, o sea, no todos los domingos, no todos los domingos al mes, basta y sobra. Por ahí se puede dar un domingo en el mes porque hay alguna actividad en el autódromo. Hoy el autódromo se alquila para eventos de ciclismo, triatrón, autodesportivo, clínica de motos y nosotros no tenemos acceso. Vos me dijiste recién que no veías bien esta propuesta de habilitar un circuito callejero en Rosario para correr el Super TC2000. ¿Qué opinión? No, no, eso es otra cosa. Ah, no, no hay ninguna relación. No hay ninguna, por eso quería aclararlo, te dije, nada de ninguna relación. No, 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 nada que ver con el tema de las picadas, o sea, de las... Ah, eso es un acontecimiento... Que hubo justo en el medio, nosotros empezamos el año... ¿Armamos una ensalada? Claro. ¿Los cohetes armamos una ensalada y...? Exactamente, y la metieron adentro del bol. Yo por eso te ordeno la pregunta, te digo, vamos construyendo, digo, bueno, hace nada que ver. O sea, si quieren correr el Super TC2000 ustedes ni se oponen, ni están a favor, ni nada. No, 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 porque eso es una cuestión que hay metido un grupo de gente, empresarios, que lo quieren hacer, lo hacen en Santa Fe o en otras partes, y bueno, y lo quieren implementar. ¿Y un circuito callejero para esto? ¿Sería peor aún? No, no. Vos imaginate que, o sea, te vuelvo a repetir. ¿Te pregunto? Sí, no, 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 está bien, pero está bueno porque uno a veces tiene que aclararlo esto y la gente lo tiene que saber. O sea, hoy tenemos, como yo te decía, chicos que tienen un autito y tienen ganas de acelerarlo y qué mejor manera de que vayan al autódromo. Hay una inspección técnica con un mecánico donde te dice, tenés que poner cinturón de seguridad o tenés que tener jaula, como un auto que tengo yo, que lo mostramos en la televisión antes de ayer. Tenés que tener casco. Si vos no tenés las medidas de seguridad, no corres. Yo particularmente, y te lo comento, hace tres años trato, un accidente en una pista de San Pedro. Sí. Pegué un vuelco a 250 metros, más o menos a 200 kilómetros por hora, y con todas las medidas de seguridad yo salí caminando. Eso es lo que nosotros queremos, que los chicos, y que los chicos arrastrarlos de la calle. Y hoy los pibes, hoy no dicen nada, que los chicos siguen, lo van a correr de acá y se van a ir para allá, y lo van a... No te digo que se va a reducir. Y con respecto a lo que vos recién pasaste del picódromo de Ovio Lagos, donde hubo una muerte, lamentablemente, yo lo lamento en el alma, pero eso es un lugar donde funcionaba hace 35 años y no tenía ni siquiera la habilitación. ¿Cómo la municipalidad puede dejar pasar algo así? No lo entiendo. La cuestión de la habilitación de la municipalidad ha dejado mucho que desear. Sí, no, no, ni hablar. Si teníamos la rueda esa, mataron... No la mató nadie, la mató el destino, parece. Sí, falta de encontrado. La rueda esa de la fortuna. Se murieron solas las chicas, no hay ningún responsable. Pero bueno, no te quiero meter en este lío. Bueno, te agradezco el tiempo, ¿te quedó algo así en el interior tuyo que digas, mirá, no me dejaron decir esto en ningún lugar, No, no, yo la verdad que nunca tuve la oportunidad de conocer a la intendenta personalmente. Antes de ayer salió a decir que ella dijo que no porque hay una ordenanza. Nosotros sabemos que la ordenanza, los concejales en conjunto con la municipalidad se tocan cuando ellos quieren y cuando les gusta y cuando a ellos les conviene. Entonces hoy, lamentablemente, la intendenta dijo que no a la explicada dentro del autódromo y yo le pregunto a la intendenta si ella tiene hijos y ellos practican un deporte, ¿a dónde van? A un club, a un lugar donde realmente, expresamente, están contenidos. Nosotros queremos hacer lo mismo. Los tipos que no somos fierreros tenemos que comprender que es una disciplina deportiva para los tipos que son fierreros. Exactamente. Y tiene que tener un lugar donde desempeñarse. Bueno, te agradezco la visita, manteneme al tanto de lo que estás haciendo y ojalá que lo resuelvan. Tengo un presente para ti, obvio que esto es después de la picada y no antes, con el zupinito que te hace llegar la gente de Anubis y otro día vamos a hablar de las motos. Yo creo que es un error de diseño tiene las motos porque para golpes siempre somos vos. Pero te la dejo así y después la seguimos charlando. ¿Picada en motos también estarían incluidas? Todo, todo, todo. Con medida de seguridad. Te aclaro algo para desandarte. Un buen equipo de protección para una moto vos te podés pegar en palo y es menos peligroso que arreglar un auto. Te lo aclaro. Después me lo vas a explicar. Bueno, otro día lo charlamos. Bueno, a ver. Tengo mis dudas. Vamos al corte comercial.